¿Qué tal amigos de La Persiana? Bienvenidos nuevamente. Nos encontramos en esta ocasión con Arturo González, músico de la ciudad de Uruapan. ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Gracias por venir. Un placer estar por aquí, mira. De las primeras entrevistas de este año 2022. La primera, ¿verdad? Qué bueno, es un placer. Y pues Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate aquí para los amigos de La Persiana. Bueno, mi nombre es Arturo González Magaña. Este, más músico, me conocen por el medio de lo de la música. Y un día empecé trabajando muchísimo en el parque. Entonces también mucha gente me ubica por la prisión del parque. Y esto de la música, ¿desde cuándo te dedicas? Ahorita me decías que es algo que ya haces como profesión. Y desde cuándo empezaste tú con la música, ¿cómo empezaste? Pues mira, mi primer instrumento lo tuve cuando tenía como unos 12 años. Y fue una melódica, o pianola, eso es como los músicos de Café de Cuba. Que fue de Reyes, creo que fue de mis últimos Reyes, de niño. Pero no me llamó mucho la atención ese rollo. Y ya más bien, ya de... Cuando entré yo a trabajar al parque, ahí conocí yo al vocalista de Apple, a Mike. Y como teníamos el mismo gusto por la música de los Beatles, él fue así como el que me indujo a... Oye, ¿por qué no la guitarra y ese rollo? Y ahí empecé a tomar más la... Me llamó más la atención lo de la música. Y eso fue por ahí del 2000, 2001. Pero ya en forma en una banda, como del 2002 a la fecha, no he dejado de tocar. De tocar. Entonces empezaste con la guitarra. Sí, la acústica. Lo básico, ya ves que aprendes los acordes, que esto... Según yo, decía un amigo este, Juan, Juan Corona, que le mando saludos, que los bajistas somos guitarristas frustrados. Probablemente sí. Vi que estaba medio complicado ese rollo de la guitarra, y andar requitiendo. Y dije, no, creo que el vocal se oye más sencillo. Y pues no, realmente es un instrumento muy completo. Y es la base de las canciones, digo. Y me metí en eso, me gustó mucho. Y me enfoqué al bajo, pues. Al bajo. Sí, es lo que te iba a decir que... O más bien te iba a preguntar cómo es que te cambiaste al bajo, ¿no? Porque normalmente... Creo que muchos comienzan con la guitarra. Con la guitarra. Y me incluyo ahí también la guitarra. Este... Porque lo vemos fácil. O no sé qué sea lo que nos llama la atención. A mí me llamó la atención un maestro de la estudiante. No. No, de música en la secundaria. Ah, ok. Que se puso a tocar la de Guadalajara con la guitarra, pero así pues... Todo el ritmo, la melodía y todo en la misma guitarra. Y yo decía, ¿cómo puede sonar todo eso, no? En la guitarra. Ya. Y eso fue lo que me llamó la atención. No, a mí fíjate que los requintos. Es lo que yo decía. No manches, oye. Porque yo escuchaba en aquel tiempo que Pink Floyd. Y yo decía, bueno, sigo escuchando esa música. Oye, los requintos y la guitarra y que el disco y que los... Y eso. Entonces, este... Me dijo un compañero ahí de la chamba. Era el carpintero, era chilango. Y me dijo, tienes que empezar primero por la guitarra acústica. Cuando se dio cuenta, pues, que yo ya andaba en ese rollo. Y ya después te brincas a la eléctrica. Pero, pues, eso de... Acabamos hace rato ya antes de esto de la disciplina. Que él tenía que ir a clases y que la teoría... Que flojera. Sí, sí, sí. Así como que... Pues, que no me acuerdas de conectar y le pico el pedal y ya suena. No, la verdad, no es así. Y dije, no, creo que mejor algo más sencillo. Y como estaba muy metido con lo de los Beatles, me llamaba mucho la atención lo que hacía Paul McCartney en el bajo. Y dije, bueno... Y empecé a sacar rolas y dije, oye, está fácil. Y de ahí me agarré. Y me acuerdo que la primera banda que estuve, con más compañeros, este, era... Eso le digo a muchos que el baquista es como el portero, ¿no? Es algo que... Al más pendejo. ¡Ah! Ese güey que toque el bajo. ¡Ah! Ese güey que se ponga de portero. No, o sea, tú lo que toque el bajo. Porque había tocado la guitarra, la batería, y yo quería hacer... No, yo toco la guitarra, en que sale la rítmica. No, es que ya está este. Ahí está el bajo. Mejor tú en el bajo. Bueno. Ya, me brinqué al bajo. Y ahí empecé. Y ahí empezaste. Y este... Y empezaste tocando en grupo. Sí, fíjate que con esos camaradas que te menciono, este... Tocábamos... Eran covers. Y este Beto, fíjate, Beto es el bajista de La Cigarra. Igual les mando saludos a ellos. Él tiene componía. Y este... Ya nosotros le poníamos según música a sus letras. Y así empecé. Así fue como que yo... En donde yo empecé ya como a agarrar carrera. Ahí estuvimos un tiempo. Tuvimos dos, tres eventos. Está ahí con los mismos familiares y amigos. Y de ahí, este... Cuando yo estaba en el parque en ese tiempo, yo estaba... Eso fue por ahí del 2004. Yo estaba en la brigada de incendios. Y entraron unos compañeros que eran de Santos Santiago. Y uno de ellos es baterista. Y él me dijo, Oye, yo soy baterista. Y los tengo ahí. Son músicos. Y quiero armar un grupo. ¿Tú qué onda? No, pues yo toco el bajo. Y me fui con ellos y formamos un grupo que se llamaba Teca. De hecho, tocamos en la feria. Cuando se hacía la feria. Tocamos en el Teto del Pueblo. La abrimos esta vez a Calimba. A Calimba. Y ahí fue así de... De mi primera tocada así ya con un montón de gente. O sea... De hecho, yo tocaba a espaldas, dándole después al público. Pero así inconsciente ahí. De hecho, muchos me decían, Oye, es que ya volteé para allá. Y yo, ah... Pero al rato ya me tiré otra vez volteando porque me daba como que paño y que sé. Y con nervios. Y de ahí, este... De ahí me fui. Una vez en barrio, viendo a Apple. Ahí coincidí con Edgar. Y Johnny son hermanos. Y formamos el grupo Cráneo. Con ellos, este... Con ellos ya se hizo como que yo ya más en forma el de estar tocando. Este... En aquel tiempo tocábamos en El Santo. Y de ahí, este... Si no mal recuerdo, me fui a tocar Versátil. Que es lo que a la fecha sigo haciendo. Me habló en aquel tiempo a... El baterista, este Pedro Sánchez, baterista de los Bukis. Formó un grupo versátil y me... Te jaló ahí. Me jaló. Este... Y ahí me sirvió muchísimo porque aprendí un montón. Ya lo que es teoría y cuestiones de ritmos y melodías. Y porque estaba en el teclado un señor que se llama Juan Ramón. Que fue mi mentor ahí en ese momento. Y aprendí muchísimas cosas. Entonces ya ahí fue así como que... Otro tipo de música y ese rollo. Y ahí fue esa con ellos un año, año y medio. Y de ahí me voy a Victoria. Que donde ya más... Ahí es donde ya fui yo ya más bien conocido en el medio... Artístico. Por decirlo de una manera. Y es donde yo ya empecé a tener... Los amigos que tengo a la fecha. Y todas las relaciones que tengo ahorita de amistades. Fue en ese momento ahí en Victoria. Esto acababa Masas. Sí, sí. Juan, Miguel, Alan. Y esto de la música tú... ¿Siempre lo viste como una posibilidad de negocio? ¿O fue más bien como algún gusto que tenías y darle y darle? Fíjate que me fue un gusto... Y de haber sabido que se podía sacar lana de esto... Hubiera metido a estudiar bien en forma. O meterme de... Mira, de lleno. Te digo, las disciplinas siempre cuestan trabajo luego hacer eso. Porque... A lo mejor sin meterme a estudiar, digo... Si uno se mete de lleno a lo que vas a hacer... Este... No, pues a lo mejor se hubiera... Sería a lo mejor en algún otro nivel. Este... Y en algún otro lugar. Y sacando provecho de la... De la música, pues. Pero no lo hice así, siempre lo vi así como que... Ah, la tocada de fin de semana, una lanita, la chela, las papayes, que las fotos... Y hasta ahí. Sí, pero sí hubo forma a lo mejor de haber estado ya grabando con alguna banda o cosas así. ¿Te refieres a la música original? Sí, música original. O si no, o sea, haciendo músico de sesionista o en algún proyecto así. Ya, en forma donde ya te deje buena remuneración. Tú sí lo crees que de la música se puede vivir, ¿no? Sí, claro. Tengo la referencia de con otros que hemos platicado. Lo primero que te dicen es que de la música no se vive, ¿no? Y gente cercana a la familia. Sí, son los primeros que te dicen. Los primeros que dicen, o sea, está bien que toques, pero ¿qué vas a hacer de tu vida? Claro, sí, tienes que estudiar algo, ¿no? Tienes que estudiar algo. Primero estudia y ya luego la música. Luego eso no se puede. No, sí, de hecho, conozco mucha gente que vive de la música y lo disfruta y lo hace bien. O sea, sí se puede. Yo siempre traigo ese punto a colación porque precisamente es lo que quiero dar a entender, ¿no? Que sí se puede. Sí se puede. Es como cualquier otra profesión. Sí, totalmente. De hecho, debería, no sé si en Europa o en Estados Unidos, desde niños les inculcan y en las escuelas se ve esa cuestión del arte, ¿no? Y tiene a lo mejor más apoyo en cuestión de lana y otras cuestiones porque aquí no se ve tanto así. Aquí te ven al músico, te ven el típico borrachito o el serenata, el eso. No, o sea, sí es una profesión. Muy tipificado, ¿no? Porque el otro día jugamos a la lotería y sale el borracho y dicen el músico, ¿no? El músico. Digo, sí le entramos a la edad de redes, pero digo, no está muy como marcado esa cuestión de que tienes que ser así, ¿no? Es decir, es una profesión, sí. Y fíjate, y es muy, como te dijera, te absorbe mucho porque te pierdes de amistades, de eventos, de estar con tu familia, con tus hijos, digo, los que tienen hijos. Entonces, todo eso con el tiempo genera conflicto porque a veces la gente no comprende pues esta situación, ¿no? Piensan que es más ir a tocar y andar de canijo y que esto y que lo otro y no, realmente cuesta pues. O sea, sí, como dices, ¿no? Si quieres ser un músico que tenga éxito, tiene que tener una cierta disciplina. Sí, definitivamente. Es muy fácil en el ambiente artístico. Yo creo que en todos los ambientes, pero en el artístico se da más, este, pues a lo mejor por los horarios, de que te vayas a la fiesta, de que terminas. Sí, y lo que pasa cuando tú tocas en fiestas y tocas en fiestas, ¿no? Y hay mucho alcohol, hay mucho relajo. Claro, claro. Y si no tienes la disciplina, si no tienes, este, pues tú la capacidad de decir, bueno, o sea, si voy a tocar, me divierto un rato, pero que no sea mi estilo de vida. De vida, ándale, eso, ándale, eso es muy, este, cierto, porque luego, este, la gente, o igual me incluye en su momento, le llega a ser así, haces tu estilo de vida eso, de la fin de semana a la chela y esto y al cotorreo y eso, y no, entonces te vas a olvidar de lo que, ya lo que es tu profesión o de lo que es la, el trabajo. Sí, pues porque hay quienes están tocando y pues con la chela a un lado, ¿no? Y todo, yo ahorita, por ejemplo, en la cuestión de video, yo no me dedico a los eventos sociales, pero de repente me invitan. Sí, de hecho, me dijo que te llegué a ver en algunos eventos. Creo que en Fomparacho. Sí, algo así, ajá. Este, pero en el momento que estás en el evento, pues yo no tomo. O sea, no sé si algún otro lo haga, pero yo no tomo y ya se acaba el evento y todo. A mí me regañan porque tomo en cada evento. No, de hecho, pues este, aunque digan que es un trabajo en el que se puede tomar, pues no se debe de hacer, digo, no rindes igual, pues tomado o estar sobrio, pues, ¿no? Y más en un evento en el que van a hacer cinco horas, el que no es tu evento, sino hablando de la ocasión versátil. Sí, sí, no vas a animar. A lo mejor en el grupo de rock está bien visto porque es el rock, ¿no? Y a lo mejor así es, ¿no? El ambiente, ¿no? Y eso es en un bar y todos están tomando y les papá. Pero ya en una boda, ya en un 15 años, en un bautizo, pues las personas que te contratan quieren que su evento salga bien, ¿no? Y entonces no quieren ver a los músicos borrachos y comiendo, porque luego hay mucho eso de, ah, es que va el músico y nomás va a comer. Y luego pues salen con que, pues te pago con cerveza, te pago con eso. O sea, es muy común eso, entonces no es así. No, no es así. Sí, es muy común. Eso del pago con cerveza. Y a lo mejor uno como músico ha provocado eso. Porque, ah, pues dame pues una chela, si ahora le voy a esto. Y no, no debe de ser así. ¿Y cuál crees que sea la mayor diferencia de un grupo versátil, tú que has estado en ambos, a un grupo de bar o un grupo de rock? ¿En qué sentido? O sea, en general. ¿En general? ¿Qué tú sientes de diferencia? ¿O qué te gusta más? ¿Qué te gusta menos de un diferente evento? Ah, ok. Pues mira, soy rockero, ya ves, de corazón. Pero obviamente, siempre hablando económicamente, el rock siempre ha sido un poquito menos pagado. Digo, si no eres una banda de renombre, muy independientemente de que toques o no toques, bien o mal, eso es como que muy aparte, pues te van a pagar cierta cantidad siempre. Y en un versátil es un poquito mala paga siempre, pero es más tiempo, siempre es más pesado, porque no es lo mismo tocar hora y media, dos horas, a tocar cinco horas. Hemos llegado a tocar hasta nueve horas en un evento. Entonces, sí es pesado. Sí, es pesado. Y ya parte del repertorio, ¿no? Sí, no, el repertorio es amplio. Y fíjate, a mí me ha ayudado mucho el Bejati, porque como es, la música es muy general. Mucha gente dice, tengo un amigo que me dice, es que si tú eres rockera, ¿por qué andas tocando cumbias? ¿Por qué andas tocando esto? Es que es música. Al final de cuentas es música en general. Digo, ya los gustos es muy aparte. Digo, yo llego a mi casa, a tu casa, y yo pongo Rolling Stone, pongo a los Beatles, pues escucho Caifan, escucho rock, ¿no? Pero si voy a una fiesta y ponen la chona, pues me voy a parar a bailar, digo, no pasa nada, ¿no? Y aparte, pues toco esa música. Pero hablando musicalmente, hay cosas muy interesantes en esos géneros. Realmente, si hay cosas, escuchas algo de Luis Miguel, y tú, a cañón, ¿qué onda con el bajista, no? Oye, es que este grupo, que la rola de los buques, a cañón, oye, pues ¿qué van haciendo este canijo aquí? Entonces, son gustos, pero también tienen su... Su grado de dificultad. Hasta las cumbias es más, yo eso me lo, en su momento, cuando aprendí todo esto, ahí te dicen, a ver, es que ahí me acuerdo que me decían cuando yo tocaba en el primer versátil, es que tocas bien, pero las cumbias suenan como cumbias rock. Ah, cañón, ¿cómo? Sí, es que el toque. Entonces, tienes que aprender eso, los matices, que suene a cumbia, que suene a salsa, que eso sea. Entonces, eso lo hace ya un músico. Sí. Sí, no, eso no quiere decir que no seas rockero, o además puede haber gente a lo mejor que les gusta la salsa, pero a lo mejor toca en una banda de rock. No, pues como el baterista de, ¿cuál era? De un grupo muy famoso del norte, ¿cómo se llamaba esto? ¿El límite? No. ¿Intocable? Bueno, por ejemplo, Intocable. Ellos salen con su carrera de los videos. Ellos eran músicos de rock y jazzistas. Son muy buenos, son buenísimos, cañón. Yo los he visto en vivo, digo, no en, así no, en videos, y no manches, lo que ejecutan, o sea, está bien elaborado, o sea, no es de un norteñito o de un grupito ex sencillo, no, o sea, está bien hecho. Y es música norteña. Sí, este, pues, o sea. Ya sé, hay muchos, ¿eh? Es que no te tienes que limitar, porque luego sí está mucho eso marcado, ¿no? Sobre todo como que en los rockeros, y hasta en los mismos rockeros, ¿no? Que si eres rockero, que si eres dark, que si eres metal. Que si eres metal, sí. Había siempre el peito de siempre con los metaleros, ya ves. No, es que ustedes son niñitos los que escuchan rock como que el fan es y eso. No, entonces, digo, es válido, pero no es así, pues. Yo siempre, yo cuando, yo antes sí decía eso, y yo decía de que, ay, cómo voy a estar tocando cumbias, ay, el norteño, no, 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 aquí puro rock, y hay que traer en ese momento el pelo largo y la fregada. Pero luego te das cuenta que no es eso, o sea, la música es general, pues. Sí. Y sigo pensando lo mismo, que un músico completo te va a tocar cualquier género, o sea, o no le va a poner el fuchi, ¿no? De decir, ay, es que es reggaetón, ay, es que es esto, ay, es que es el otro. Porque tengo amigos que sí son así, ay, yo no voy a tocar eso. Por muy simple que, sencillo que sea, pero al final de cuentas es música, y la música así es de amplia, porque así es, este, hay gente para todo, pues. Sí, yo creo que esa misma terquedad se traduce también en, o sea, como que lo he escuchado así, ¿no? De que, ¿cómo me voy a prostituir tocando esa música? Ah, típico, típico. Y ganando dinero, ¿no? Y ahí mismo está la limitante que dice, pues, ¿cómo vas a vivir de esto si tú mismo estás diciendo que te vas a prostituir? Sí, o también sabes qué pasa, yo leo con mucha gente, muchos chavos que dicen, no, este, yo nunca voy a tocar covers, yo voy a tocar música propia. Y todos hemos empezado tocando covers, los han sido famosos, grupos grandísimos, han empezado tocando covers, es que en la escuela aprendes ya ir los covers, porque ahí aprendes acordes, aprendes escalas, y te digo, ya si te metes de lleno, ya, lo, aprendes más eso, pero se inicia así. Sí. Y es más, si bajas a la escuela, y te van a poner música clásica a aprender. Sí. Y es un cover, o sea, al final de cuentas, ¿no? Es cover. Y ahorita lo que mencionabas hace rato de la disciplina, pues, tiene que ver también con aprender, pero no nomás repetir. Claro. Como lo que te dices, ¿no? Voy aprendiendo, a lo mejor estoy tocando una cumbia, pero le falta el matiz, le falta el toque, que si es con los dedos, que si es con la púa, que si es con el slap, en el bajo, ¿no? Todo eso, claro. Como decías, puede ser muy simple, como lo ves tocando el bajo, pero tiene su... Yo en algún momento toqué el bajo en algunos grupos, y me gustaba, pero yo decía, no suena como la canción. ¿Cómo? Ok. Hay algo que me falta, no sé qué es, pero yo sé que no suena como la canción que estoy tocando. Claro. Suena parecido. Y fíjate, yo llegué a tocar la guitarra en un versátil, fueron tres, cuatro eventos, y pues sí, te veas hasta raro, luego veo las fotos y digo, ¡ah, cañón! No, yo como que no es el bajo, entonces, pero sí tiene razón eso, no es lo mismo, pues. Solamente cuando eres un músico completo, en el aspecto de que, porque hay músicos multi-instrumentistas, ¿no? Y te dominan guitarra, piano, bajo, y lo hacen bien. Sí. Pero ya es gente que se dedica de lleno totalmente, su vida es la música, lo que hacemos hace rato, y por ejemplo, yo no lo hice así, yo siempre fui al trabajo, y lo he llevado siempre así como que, que la música, más bien ya ahora, que ya no trabajo en el parque, que ya tengo tiempo que no estoy ahí, este, como que él le ha dado más prioridad un poquito a la música, pues en su momento, porque por ejemplo, lo que hablamos hace rato, cuando hubo luego la pandemia, en un inicio, pues este, yo me quedé sin trabajo, entonces, lo poquito que agarré fue de los poquitos, perdón, eventos que hubo, en su momento de, de la música, pues. En esto de la música, siempre has tocado música, de covers, o te ha tocado, te ha gustado la música original, has creado algo. Fíjate que, antes que hablábamos atrás de, de cámaras, yo antes de, tocar un instrumento, o aprender a tocar la guitarra, primero escribí, y de hecho, muchas de las, este, canciones que tengo, fueron, o sea, fueron malas puras letras, y ahora después me tocó, poner la música, es más complicado, porque, cuando tú escribes, tienes una esencia, y un sentir, entonces, sí es bueno, tener siempre el instrumento a la mano, para, para que acompañe, dar eso sí, es más fácil componer, ya con un instrumento, porque llevas la rítmica, la melodía, y la misma melodía, te va dando para, hacer la letra, ¿no? Y eso, este, he tocado, hemos hecho, he tocado en bandas, de música propia, de hecho, en la primera banda, que te comentaba, que toqué, pues era música propia, este, pero pues, muy sencillo, o sea, no teníamos noción, absolutamente de, de nada, era prácticamente, hacer nada más ruido, ¿no? Este, ahorita actualmente, estoy con una banda, que se llama Nut, este, mando saludos, ahí, a Robert, a Edward, y a Ramis, este, y es música propia, este, yo me integré con ellos, el año, ah no, en el 2020, cuando estaba lo de la pandemia, este, yo subí una foto, en el Face, este, tocando, y me habla, Ramiro, que es el baterista, con él trabajamos juntos, en una, en una financiera, y ella me dijo, oye, es que onda, te vi que andabas rockeando, y que onda, le dije, ah, fue un palomazo, que me aventé, no te interesaría, como es bajista, no te gustaría, le dije, pues a ver, pues a mí, pues a mí, presenta el proyecto, y las rolas, y ya te digo, ¿no? Me pasó las rolas, estoy bien sincero, me gustó, o sea, las escuché, y dije, algo, con esto, algo hay aquí, que me gusta, y órale, este, saqué las rolas, fui y ensayamos, hubo química, y también eso, muy importante luego, en las agrupaciones, y sobre todo, bueno, en cualquier agrupación, sea covers, o de propia, tiene que haber esa, como que esa química, entre, entre los, este, los músicos, pues, sí, tiene que haber esa, como, conjugación, ¿no? Hay unos que va a ser uno más bueno que otro, y así, pero todos, al final la aportan, pero es un rompecabezas, ¿no? Y ensambla, este, ensayamos, me gustó, y prácticamente tuvimos un año, más de un año, este, grabando, que las rolas, y que el bajo, y se desarrolló, ya el año pasado, ya tuve yo mis dos primeros eventos con ellos, de hecho, el primer evento con ellos, yo tenía prácticamente, mi último evento, que yo toqué, de rock, con un grupo en forma, fue con Alex, el pozo, igual le mando saludos, este, y eso fue por ahí del 2010, que yo formaba parte, pues, de la banda, ¿no? Porque, después, toqué con Apple, toqué con otros, con Canon también, o sea, apoyo, que, oye, ¿sabes qué ocupo? ¿Por qué me desparo? ¿Por qué no está el bajista? Ah, Simón. Temporal, pues. Temporal, pero, yo era una, que yo formara parte de una banda, fue en ese año, este, con Alex, este, y no había vuelto yo a tocar, yo ya en una banda, entonces, estaba súper nervioso, agradable, que tenía ganas, hasta de, de volver, hasta de los nervios, porque decía, no manches, estaba el lugar lleno, y entonces, pero bien, fue algo bien chido, Joaquín Urapán, Joaquín Urapán, este, no sé si aún sigue ese bar, se llama, se puede decir nombres, el Tlaco, que antes era Lillard, yo tampoco los ubicaba, oye, yo, yo último que me acuerdo era el Santo, y creo que ya no está, no, ya, este, y hay un montón, sí, no manches, es un buen, sobre todo ahí en la latina, yo ya no conozco nada de eso, este, y aparte, como me dedico a lo versátil, pues mis eventos son en los salones, si, ya no, ya no en los bares, este, y esta vez que subí esta foto, toqué en el parque, no recuerdo que evento, era de gastronomía, y me habló un amigo, este, que es músico, oye, es como bajista, para este evento, si puede, sí, órale, va, este, y después toqué, después de ese evento, tocamos en el Venadito, que está subiendo por Independencia, ese sí lo dico, ah, ok, y también es súper bien, y ahorita no me voy a tocar, porque se cruzó, este, lo del diciembre, que para mí es muchísimo trabajo en el versátil, y por las fechas, y aparte por la acción de la chamba de, del guitarrista, y es el compositor, Eduardo, y lo mío, por los tiempos no se ha podido acomodar para seguir, pero seguimos en ese proyecto, y es música propia, me gusta, porque pues hay que aportar pues siempre algo, ¿no? Y este, ¿qué nada más ha sido, más esas dos bandas en el caso de música? Ah, perdón, y con, te comentaba hace rato, con Landry, en su momento, también aporté ahí, en el bajo, en tres, cuatro canciones, en su momento también, este, y lo demás ha sido siempre, eh, covers, los covers de todo en el versátil, y como de rock quiere, es, es que, y, bueno, más bien te iba a comentar, lo que estabas hablando hace rato, de los músicos completos, y de, y de tener las diferencias, este, no, es que ahorita me acordé de ese punto, porque, tú tienes unas influencias, ¿no? Claro. Ahorita me hablabas de los Beatles, este, principalmente, pero de música de ese estilo, me imagino de, de rock de esa época, eh, y cuando aportas música original, original a un proyecto, pues, llevas tus influencias, a mí me pasó, no sé si ubicas a Hoxan, el baterista, que tocaba en la cigarra, creo que sí, antes de, eh, ahorita ya no toca con ellos, ok, pero, pero, él fue baterista con, conmigo en el mango, ah, entonces estaba Luis, estaba Hoxan, su marisol y yo, y, y Hoxan, le gustaba el rock, pero le gustaba la cumbia, o sea, él decía que no la cumbia nada, pero le gustaba, pues, entonces como que tenía esas influencias medias extrañas, este, Luis, pues, también le gustaba así lo electrónico, el rockcito y todo, pero todo, toda esa fusión, ya cuando lo, lo pones y le pones su estilo en la batería, le da un sabor al, al grupo y, pues, a mí me gustaba lo que hacíamos, entonces, cuando tú, tú, aportas algo a algún grupo y se fusionan todos esos géneros, es cuando surge la magia. La magia, fíjate, yo te que hablas de eso, acá hablando, por ejemplo, con Nude, este, a los, a Robert, a Edward, a mí nos gustan mucho los vibros, pero, por ejemplo, el baterista le gusta mucho la época, ese rollo como de Blitz 182, y todo ese, ese género que no sé cómo se llama, ajá, happy punk, algo así, él le gusta mucho ese rollo, muy muy, y por ejemplo, Edward, el compositor principal, él abarca muchísimos, este, conoce muchísimos géneros de música, bastante, pero, también es esa onda de, como más bien, como alternativo, sí, y yo soy más, yo y Roberto, somos más como clásico, que los vibros, y que los rangs, y o sea, un poquito más de eso, entonces, pero ya a la hora de, que se va a, a aportar algo de nosotros, viene eso, pues, pero es que aparte, o sea, tú tienes la influencia, pero tienes el conocimiento, y la experiencia de tocar muchos géneros, y eso te ayuda para, sí, sin querer le puedes meter algo, a lo mejor de una cumbia, que no, no lo haces consciente, sí, fíjate, hasta me acordé, me acuerdo, de una canción, de los dos, Like My Fire, cuando, yo esa canción la saqué, después de que estuve en el versátil, y ya, escuché la canción, y es prácticamente, el bajo es como una cumbia, pum, 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 no más que la batería, no es cumbia, ni lo demás, entonces, pero el bajo sí, pero, hablamos a lo mismo, cuando haces las fusiones, genera, creas algo bien chido, eso es lo bonito de, de la música, eso debe ser así, tan, tan versátil, o sea, cerrarte pues a los géneros, exactamente, de así es como han surgido, me imagino que está el mismo reggaetón, sí, que ahorita están, creo que mucha música que surgió ahorita, es porque, muchos empezaron a agarrar los, los sintetizadores, los aparatos, y hacer música así, sin requintos, porque ya casi no tienen requintos las rodas, como que, ha perdido, ese auge del, el rockstar, el de ser, ya no hay muchos, ya no hay muchos grupos que, por qué, porque a lo mejor, les sintetizadoras suplir esas cuestiones, otros sonidos, por ejemplo, en la música popular, hablando por ejemplo de la banda, este, ya muchos de los arreglos de las bandas actuales, son arreglos que dices tú, oye, son arreglos, de pop, arreglos de rock, arreglos de jazz, porque se oyen, hasta las melodías se oyen, este, entonces, ya que la letra habla de alguna cosa, porque también, y luego eso es otro, otro tema también muy, eh, de debate siempre en el face, de, es que la música de tal, habla sobre esto, pero si tú te pones a traducir canciones, en inglés, de metal, de, hablan exactamente de lo mismo, todas las canciones hablan de amor, desamor, hay unas que hablan de machismo, otras hablan de, o sea, como los kids que decían que eran satánicos, y, y, escuchas la letra, y nada que ver, no sé, son más fresas que nada, que nada, entonces, sí, entonces, este, ponernos a criticar, eso está bien complicado, digo, al final, mucha gente dice, es que la música de banda, y no por defender ese género, ahorita lo pongo, sí, en contexto, es que habla de machismo, habla de esto, ok, pero si yo te aseguro, que si escuchamos a dos canciones de Guns N' R Us, o de otros grupos así, también hay ese tema, pues, no, y es que también es de la época, porque, o sea, si se analiza las canciones en su contexto, en su época, este, como ahorita, no, que están censurando a Molotov, por ciertas canciones, que en su momento, fueron de protesta, y ahorita las consideran que, que atentan contra, no sé qué cosas, sí, no manches, o sea, es increíble todo eso, que en nuestra época, era algo, pues, anárquico, no, algo que salía en contra del sistema, y este, pero por ejemplo, esas canciones de Guns N' R Us, que eran de los ochentas, este, la letra está ajustada, pues, al entorno cultural de esa época, de esa época, y muy buena música, por cierto, y este, por ejemplo, las canciones de los ochentas, de, no sé, Amanda Miguel, y de todas esas artistas de esa época, pues, son puras de desamor, puras de lo que se vivía en esa época, del tipo de parejas, ¿no? En México, como eran las parejas, que había mucho, pues, que el macho, y que la mujer se quedaba en casa, y todo, pero todavía hay personas, en estas épocas, que las cantan, y con ese feeling, y con ese sentimiento, y chavos, ¿no? Que les empiezan a gustar, este, pero son canciones de su época, o sea, ya ahorita los artistas nuevos, pues, cantan lo que están viviendo, lo que están sintiendo, actual, claro, entonces, por eso, lo de las letras, es complicado, yo me olvidaba de la letra, para no, como que enfrascarme en esa cuestión, y me clavaba, en la cuestión musical, y dice yo, ah, tiene un buen arreglo en el bajo, oye, la batería suena chido, entonces, es lo que hago yo, cuando toco una versátil, digo, oye, este bajo suena bonito, y lo tocas con ese gusto, y mucha gente me pregunta, oye, ¿te gusta tocar? Sí, lo disfruto, neta, me ves, al rato voy a ir a chambear, por cierto, y me ves ahí, bailando, y brincando, y haciendo, pues eso es importante, porque si estás tocando algo, que no te gusta, y como decíamos hace rato, hasta, por el trabajo, hasta, digo, como sea, por el dinero, hasta trabajamos, sí, ya sé, y fíjate, creo que, cualquier arte, o la música, este, es, es, transmitir, lo, un sentimiento, no, o lo que traes, no, la energía, la esencia, o como andas en ese momento, y si estás, este, enojado, molesto, algo, no lo haces a gusto, simplemente, se ve reflejado, en lo que tocas, en lo que, y la gente ve eso, lo nota, a veces no ocupas, yo me ha tocado ver, agrupaciones, o músicos, que a lo mejor, no son muy buenos, o no son virtuosos, pero tienen algo, que transmiten en el escenario, y eso ya, y dices tú, ah, está chido, ahorita que mencionas eso, yo cuando empecé a tocar, en la época de los noventas, estaba Nirvana, no, ay, me encanta Nirvana, y mucha gente dice, Nirvana no, porque dicen, no, Nirvana, que, pero, fue lo que me llevó, a consolidar a mí, el gusto por la música, y a tocar, pero, en ese tiempo, estaba en Lázaro, y fue un grupo, a tocar de aquí, creo que era de Morelia, y tocaron la de Smilic, la que tenía en Speed, pero la tocaron en piano, y con guitarra, o sea, no tan, no tan rockea, como estaba, o sea, como que, con los elementos que traían, la tocaron a su estilo, pero aparte, el cuate que cantaba, la cantó como tipo ópera, así con una voz muy grave, y acá, y yo me quedé así, como que, qué feo suena eso, o sea, pero la gente estaba bien prendida, y lo que tenían, eran que sabían hacer ambiente, entonces, ahí me cayó ese 20, que dices, no, pues este, o sea, lo importante es, pues, igual, ni no tocar tan bien, o sea, que digo, sí, sí importa, pero, claro, pero más es el ambiente que haces, como ya vas a la gente, como lo que transmites, y aparte, es lo que, si es lo que vende, y al final le cuentas, vas a ir por, tú una lana, y el que te va a poner, también va por el dinero, y ve que tú jalas más gente de ese rollo, pues te van a seguir llevando así, ¿no? Porque sí, me ha tocado ver agrupaciones, son músicos, que son buenísimos, pero no tienen esa, ese aoje, o ese, esa inconectar, ándale, yo tengo un debate interno de, la música de los bares, siempre es la misma, porque los grupos siempre tocan lo mismo, o porque la gente siempre pide lo mismo. Es bueno, fíjate, esos, son, creo que son ambas cosas, ¿no? por ejemplo, este, si se sigue tocando la planta, y de hecho, el día donde la toques, la gente la canta, y hacen euforia por la planta, aunque uno como músico, diga uno, ay, ya chole, ¿no? Pero, y también, y o sea, es lo que la gente pide, tiene mucho que ver, y te piden eso, tienes que tocar eso, ¿no? Pero también tiene mucho que ver, lo que tú vendas, lo que tú ofrezcas, si tú en tu agrupación, ofreces ciertos temas, la gente te va a embajar ubicación, oye, esta banda está chido, tocan esos temas, si te llegan a pedir, no sé, la planta en su momento, y la te des, pues bueno, la tocas, pero es muy diferente, ya no, ya no es parte de tu repertorio, sino es ya una petición, ya está fuera de lo que tú haces, pero tiene mucho que ver también, lo que tú ofrezcas, porque si todo el tiempo ofreces, los mismos, o sea, los grupos que se arman de covers, y van a ofrecer siempre lo mismo, Lamento Boliviano, La Chispa, las canciones ya bien trilladas, que a lo mejor no son malas canciones, digo, en su momento fueron buenas, y generaron, fueron éxitos, y a sus agrupaciones les dejó lana, ¿no? Que al final le cuenta uno como músico, lo que quieres, que pegue tu rola, ¿no? Entonces, este, también tiene mucho que ver, si lo que tú vas a ofrecer, ¿no? Es que, te aseguro que si voy a un bar, cualquier bar, ahí está un grupo de covers, te, van a estar tocando, como dices, La Chispa adecuada, música ligera, la de Creep, o sea, todas esas canciones, y, que son viejas, para mí, y yo voy y digo, que no hay música nueva, ¿por qué no pueden tocar música nueva? Y entonces, que hablas de eso, es bien importante, había un, un señor, papá de un amigo, un músico me comentaba, él dice, oye, ¿ustedes por qué no tocan covers? No tocan covers de Dorf, esa música no es de tu época, esa época fue en los 60's, 70's, toca música de ahorita, lo actual, o sea, no sé, caiga ahorita Soé, este, le van a reggae, estoy desonegado ahorita yo con todo eso, pero, decía, ¿ustedes toquen esa música? No hay, yo no he visto ninguna agrupación, de covers que toquen música, de ahorita, actual, todos tocan de los virus, y dicen, no, y dices tú, bueno, sí tienes razón, sí, pero también, no sé si es eso, malinchismo, o qué, o sea, como que está uno casado con, pues eso es lo bueno, esos son los clásicos, hay que seguir con eso, no, o sea, sí, debe de haber música buena ahorita, de grupos de rock o de pop, buenos, digo, y tocar covers de, pero no hay en acceso a todos, nos vamos a, vamos a tocar el bus de la cabaña, vamos a tocar eso. Es que ese es otro punto de, creo que la música no es que sea música buena o mala, o sea, sí la hay, música buena o mala, pero creo que es más el sentimiento que te provoca, ¿no? Yo veo mucha gente que está, yo lo digo así, atrapada en la música de esa época, pero es porque esa música a lo mejor la conocieron en la prepa, ¿no? Y fue cuando suena su, y te recuerda eso, pues, te recuerda la época de los amigos, de cuando te ibas a la fiesta, o cualquier momento, o a lo mejor los papás, no sé qué sé yo, pero te enfocas más en el sentimiento que te evoca, y la cantas con ese sentimiento, porque te recuerda. claro. Aquella primera vez, o lo que sea. El año pasado, de mis gustos culposos, vino Bronco, al día del amor y la amistad, hay que tocar aquí a Europa, y yo fui, y a mí me evocó muchas emociones, cuando yo me hizo recordar cuando yo era niño, en los noventas, y que en la radio pasaban esa música, y a mí me hizo súper chido, aparte que tocaron muy bien, y son los músicos que trae, porque ya no somos, nomás está, no creo que nomás es el Lupe Esparza, el bajista, el cantante, que es el único original, los de Bronco, los demás no están, pero los que son los que son de músicos, buenísimos, y rockeros los muchachos, o sea. Es que ese es el punto que te digo, o sea, mucha gente como que, primera, el fin de semana es como un, empieza el típico, ya es viernes, y es el desahogo de la gente que te está trabajando. Ya trabaja, claro. Entonces, siempre la misma música, y siempre en el mismo ambiente, entonces como es como un ciclo que se repite, se repite, se repite, yo, a mí me gustaría, ahorita tienes rato que no voy a los bares, pero me gustaría, si voy a un bar, o un lugar, que está un grupo, pues escuchar música actual, ¿no? O diferente, este, o a lo mejor los mismos covers, pero pues tócalos a tu estilo, eso es otro punto bien importante, que a lo mejor la gente, o nosotros como músicos, a veces confundimos, un cover es exactamente, o bueno, eso es como yo lo entiendo, o así es como yo lo veo, digo, a lo mejor yo estoy mal, un ejemplo, un cover es, tú sacas X canción, de X grupo, pero le pones tu, tu estilo, o le quitas esto, o le pones esto, eso es un cover, porque tocar la canción, a lo mejor, y es válido, tocarla tal cual como está, pues no creo que sea un cover, nada más estás imitando, como está en el disco, ¿no? Pero ya cuando en la canción, a lo mejor omites esto, o le agregas esto, o algún corte, digo, ah, ese es realmente un cover, ¿sí? Y hay grupos que hacen covers buenísimos, más que la gente, ah, y viven de covers, y viven de eso, y hacen giras bien, como si fueran, aunque mucha gente les tira la careta de, ¿cómo? Un grupo de covers, haciendo tributo a covers, ¿no? Pero, pues, o sea, los tocan bien, y los tocan, y son muy buenos músicos, sí, y entonces haz de cuenta que, la gente piensa eso, ah, que vas a ir a escuchar un grupo de covers, y quieres escuchar la canción tal cual como está, y es válido, nada más que, entonces no son covers, o sea, estás simulando la canción del disco, tal cual como está, y es válido sacarla tal cual como está, pero, ya cuando le digo, cuando le agregas algo, le quitas, o lo haces otra versión, yo digo, ah, ese es un cover, digo, ese es como yo lo veo, a lo mejor no sea así, a lo mejor estoy mal, digo, ese es como mi punto de vista, para no generar luego debate con los demás músicos, no, se trata del debate, es que sí, o sea, yo es algo que siempre, digo, de repente voy pasando por un bar, y la chispa, y ya estoy, digo, o sea, que, que pasa, porque estamos como atrapados en el tiempo, cuando me tocaba tocar ese tipo de canciones, yo les cambio totalmente a la línea del bajo, totalmente lo hago diferente, o sea, por tocar, para tocar, digo, disfrutar la canción, o conocer ese tipo de canciones, otra cosa que yo, yo siempre proponía, cuando en las bandas que estuve de covers, era, güey, o sea, o sea, si todos tocan de caifones, las negras tomas el cédula que explotan, güey, entonces hay que tocar mejor, no sé, las únicas rolas de, nos vamos juntos, o sea, otro tipo de canciones, ¿no? Y la gente te va a empezar a ubicar por eso, sí traer a lo mejor la canción de cajón, porque probablemente a lo mejor alguien te la pida, pero es diferente, ¿no? Si es como petición, pero que tu concepto sea este, que ahorita se ha perdido eso, digo, las bandas que yo he escuchado de rock, de covers, siguen tocando exactamente, lo mismo, la chispa adecuada, la planta, y si le han agregado otras rolas de otros géneros, pero sigue siendo eso, música actual, como tal, como mencionas, no, no lo hay, no es que te digas tú, ah, esas necesitan un grupo de música de DLD, o de SOE, o no sé, cuáles son las bandas actuales ahorita. A mí hasta me deprime escuchar música de la misma. Y luego mal tocada, peor tontito. Y no, mal tocada, porque por ejemplo, no sé, la chispa adecuada, yo la conocí en su momento cuando salió, y la tocamos, y era, o sea, como que el gober de ese momento, ¿no? Pero así como la chispa debe haber otras canciones nuevas, que estén de la época, de ahorita, que tengan buen feeling, ¿no? A mí sí me gustan los Beatles, sí me gusta esa música, pero ya no me llena. O sea, como para, como dices tú, ya como para escucharla en algún grupo o algo así, perdón, ya no. Sí, o sea, llegar a un lugar y que te estén tocando las mismas rolas, este, pues yo mejor prefiero ponerle la música, ¿no? O el disco. Este, pero yo siempre ando buscando música nueva, música nueva, música nueva, pero, o sea, por ejemplo, los mismos, Zoe llegó un momento en que me dejó de gustar. Eso sabes que luego es como que son repetidas. También eso a lo mejor, ahorita que hablábamos de los Beatles, ha sido, porque ha sido bueno esa cuestión, o sea, si tú checas la discografía desde cuando inician, y cuando terminas, sí hubo una evolución en su música, y así hay muchas bandas, ¿eh? Sí. Este, por ejemplo, Pink Floyd es una banda que siempre sonó igual, pero bien, o sea, sí. Era su estilo, y nunca quisieron como a lo mejor innovar o algo más, pero lo que hicieron fue bien. Queen es otra banda igual, que a lo mejor no hay tantas variaciones en sus estilos, pero lo que hizo está bien, que creó un estilo, un género, y está chido. Entonces, Zoe lo que pasa, cuando inició estaba súper bien, pero luego se hace como que te dio lo mismo, lo mismo, o sea, o que va a ser lo mismo, tratar de hacerlo siempre igual de bien, pero ya no, como que es como que mi fórmula y funcionó, y luego se separa, ¿no? León tiene su película aparte, y es el mismo. Sí, es lo mismo. De hecho, tiene dos otras rolas que sí me gustan. Y canchidas, sí, pero es el mismo como concepto. Como los héroes del silencio, ¿no? Que se separa este Bumburi, y pues es lo mismo. Y fíjate, a mí en particular no me gusta. No, a mí no me gusta tampoco. Ni héroes, ni Bumburi, digo, muy respetable a la gente que le gusta, y la música está chido. Yo ya acabo de tocar rolas de ellos, pero son muy contadas a mí las canciones que me llegan a gustar. Sí, o sea, en lo particular igual. Me gustan dos, tres canciones, pero ya. Caifanes era mi grupo favorito mexicano. Yo igual. Pero llegó un momento en que me enfadó de escucharlos, y escucharlos. Fobia, es decir, que es mi banda favorita mexicana. Eso siguen hasta la fecha. Lo mejor mal valorado, porque yo ahora que he estado escuchando a Fobia, tienen cosas bien interesantes. Fobia innovó, y tienen cosas muy buenas. Eso. Y sus discos se escuchan actuales. Y Soda Estéria también, yo dije no más, o sea, Caifanes queda así como que a un lado, o sea, realmente, musicalmente, Serati estaba en otro nivel. Sí. Y lo que hacían esos tres canijos, buenísimo. Sí, hay varias bandas que yo escuchaba, y me gustaban, pero ahorita los he vuelto a escuchar. Y tú, ah, cañón. Tenían algo, algo diferente, los de azul violeta. También muy buenos. Y eran los músicos, creo que estuvieron en su momento con Manana, en uno de los discos. Uno de ellos, este, no, ah, el teclaísta creo que era de Manana, y se pasó con azul violeta. El bajista. El vampiro. El vampiro. El vampiro ahí. Creo que también. Eran ellos dos. Sí, eran ellos dos. Y este. Muy buen proyecto, y el ruido de La Barranca también, el de, también, que no sabes, Taquilera. Pero ahora que estoy acá con los de Nude, también tienen influencia de eso, y me puse a escuchar y dices tú, no manches. Es que hay muchos músicos. O sea, hay cosas interesantes. Hay mucha música. Como no son comerciales, y luego suele pasar eso, de que, ah, como no es comercial, no suena, pero no sé, hay música muy. No, pero si tú le, si tú le agarras la rola que, que, que le crees, le ves potencia, pues tócala y a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor alguien la reconoce, o a lo mejor les empieza a gustar. Yo les decía por puro ego musical, decir, bueno, yo voy a tocar esta canción que está complicada nomás para que, órale, ¿no? Para sacarla. Sí, pero si hay música nueva, y este, y salen artistas nuevos, y, y, y ahora me da risa porque empiezo a ver los covers de los covers. Sí, sí. Y empiezas a ver, dices, no, esta, pues yo la conocí, la original, ¿no? Pero ya, ya a los chavitos las empiezan a conocer ya en versión rap, en versión reggaetón. en versión reggaetón. Vamos a decir, tú no manches, o sea, sí. Y este, y se empieza a ver un refrito de la música, se llama Posta, se llamó Posta, teníamos una canción que se llamaba así 290, y habla de eso, ¿no? De los refritos, de los refritos. Oye, lo que hablas de, de Van Ayer, cuando estábamos con el proyecto que tenías, que me habías invitado en su momento, cuando estábamos con Alex, contigo, y como me hizo, ese, iba, era de covers esa vez, recuerdo si era verdad, o era modelo propio, no recuerdo. No, siempre, siempre he tocado propias, y cuando hemos tocado covers, era nomás como para, toqué covers con el ahijado, con Otoniel, teníamos un grupo que se llamaba Séptimo Día, y eran los únicos que tocaban, no, con Posta tocábamos covers, pero eran puro cover de, de la música de, de Inglaterra, del pop, del, ajá, del pop, del Britpop, este, como Morrissey, como Pizzi, música de ese estilo, que yo no conocía, y que con ellos conocí, y ahí es donde tocaba el bajo, y con el Séptimo Día, era un grupo versátil, casi, casi, o sea, de covers, pero tocábamos, y hacíamos eso, de hecho, yo empecé a meter, yo me llevaba mi CPU, mi monitor, y la computadora, tocábamos rolas de Moenia, ya tocábamos Consecuencia, porque a mí no me gustaba, tocar las mismas de siempre, yo dije, hay que tocar, o tocar las rolas, pero más parecido, porque me acuerdo que contigo, tocábamos una rola de, era que, de Hawk Dog, o algo así, era uno de los covers, y ahí, pero digo, al final no sé por qué, ya no se, ya no se, concreto, no me acuerdo, creo que salí, bueno, no recuerdo, pero digo, que coincidimos ahí, en ensayos, pues esa vez, con Alex, este, siempre, ustedes siempre estuvieron, de la mano, sí, nos conocíamos, pero a él le gustaba también, tocar covers, y este, mi intención siempre ha sido, tocar, si voy a tocar covers, es que sean, sí, no los de siempre, claro, y este, pero, pero me gustó más, ya empezarme a dedicar a hacer, de hecho, fíjate acá, con el grupo de NU, que es música propia, este, tocamos, este, tocamos de la ley, tocamos, este, no sé, día cero, por ejemplo, tocamos de Duran Duran, como and down, y como, esa es la magia, de las secuencias, no más que la ventaja, de las secuencias, que por ejemplo, ahí en el estudio de grabación, hay la forma, la facilidad de hacerlo, pues nosotros mismos, y se graba, no, y está súper chido, y tocamos así, cover, de los videos, tocamos Lucy, en Skyway Yams, digo, no hay en tocarse, todas tocan la de The Line, entonces procuramos, llevar poquitos covers, porque la idea es, es el proyecto, de la música propia, pues, sí, sí, no, es que sí, es complicado, colocar un grupo original, pero, tienes que mantenerte, sí, sabes que pasa también, hay mucho, luego, malinchismo en esa cuestión, yo lo, lo probé, o lo comprobé, mejor dicho, hace años, precisamente tocábamos con Alex, en un grupo de covers, y el que estaba en ese tiempo, de guitarrista, este, él nos dijo, oye, yo tengo una canción propia, y me gustaría, pues que la grabáramos, y hacer esto, y estaba grabada, pero pues vamos a actualizarla, porque yo la grabé en los ochentas, y pues bueno, ahora le va, pues ya, se ensayó, y todo el rollo, llegamos, tocamos en el bar, este, yo les dije, no, no digan que es rola propia, nomás la tocamos, y listo, y ya, porque luego hay esa cuestión, de que, es propia, y a la gente, luego, luego, nada, va a estar bien fea, va a estar el otro, X, bla, bla, y ya como que se pierde, ya no lo, ya la crítica, ya no la ves igual, pues no, ya hay un, este, una crítica previa, previa, sin saber, ok, pues bueno, la tocamos todo el rollo, tocamos los demás covers, y se acaba el evento, y bien me acuerdo, que se acerca una persona, y nos dice, oye, tocaron una canción, así, así, como se llama, no, pues cual, es que la tocaron, después de esta, ah, es, ah mira, se llama, se llama tal, y es propia, la compuso el guitarrista, ah no, a poco si, es que sonó como estilo de, así, me gustó un montón, ay ya, así, es diferente, así, entonces, no sé por qué pasa siempre eso así, con la música, es como dices, el malinchismo, porque me acuerdo de bandas, que eran de aquí, de Uruapan, que decían, que venían de Guadalajara, para que la gente fuera, sí, también, de hecho lo hemos llegado a explicar, también así, les digo, digan que su bajista, viene de Arabia, que digan que, ah no manches, te pagan hasta más, andale, sí, eso ha pasado mucho, fíjate también otra cosa, hablando de malinchismo, es bien común, aquí en Uruapan, hay muy buenas bandas, hay muy buenos músicos, y no se les paga, en los bares como debe de ser, y vienen bandas de fuera, de Morelia, o de otros lugares, y les pagan, como si fueran, no sé, si los valoran más, si no sé por qué, si está mal, no debería de ser así, es que es una cuestión, entre, entre que está uno chavo, y no sabes, este, cómo cobrar, entonces ya, a veces te cuesta trabajo, aprovechan eso luego de repente, y se aprovechan, y a veces te ofrecen, pues algo, y dicen, ya acepto, pues órale, o la gente piensa, no sé, los de los Bagnet Pajal, que a lo mejor, ah viene de Morelia, es mejor que el de aquí, o algo así, también, también, y a veces sí, o sea, a veces, a veces, yo he visto mucho en las bandas, que no buscan la profesionalización, buscan el tocar, el desastre, y ya, y mientras la rola se parezca, ya, pero se olvidan, se olvidan de la parte escénica, de la parte del show, de la parte de hacer el ambiente, de sacar bien las canciones, todas esas cuestiones, de sacar bien las canciones, pero también de generar un ambiente, que provoque, que la gente esté a gusto, y a veces nomás, pues como dices tú, tú tocabas de espaldas, sí, y a veces, este, eso, pues, te separa de la gente, ¿no? Y cuando te integras, y desde la primera canción, ya estás acá, armando el regajo, y dices, órale, y te integras, es más, uno como músico, ves tú, a un, bueno, yo que soy bajista, ves a un bajista, que desde que se para, ves tú, que se impone, y está, y dices tú, no manches, qué chingón, ya si es bueno, eso ya es otra cuestión, pero, ya cuando lo ves en el escenario, para dices tú, órale, y ese que dices que si es bueno, no me acuerdo, cuando tocábamos, cuando empezamos con Mango, muchas de las primeras tocadas, iban puro músico, de aquí, de Europa, y como que nomás estaban criticando, y dices, que si tocó bien, también eso es bien típico, yo les digo, acá les digo a los chicos, y no les digo, no manches, o sea, vamos a tocar para la gente, o sea, no vamos a tocar para la escuela de música, o sea, con eso, a qué voy con esto, suele pasar eso, uno como, como músico, cuando vas, vas a, luego eso, a criticar, y no debe de ser así, o sea, debe ser al contrario, o sea, oye, esta banda tiene ese proyecto, suena chido, hay que apoyarlo, sí, o sea, no hay, no hay como que esa hermandad, sí, hay muchas, que aparentemente luego en el FESA, parece ser que sí es así, pero la realidad es que no es así, hasta yo lo llegué a hacer, no es que se decía, es que, es que tocó con el pedal ese, y se salió de tono ahí, sí, no entró a tiempo, y todos los músicos no somos así, de cuando vamos y vemos, y estamos así como que, checando a esas cuestiones, pero este, a lo mejor lo que no es válido, es el ego tirarse, pues no, ok, si yo escucho, yo me acuerdo una vez, me invitaron para hacer, un concurso de música propia de bandas, y un amigo me invitó, para que fuéramos parte ahí del, del jurado, y de la escuchada, y ese rollo, entonces este, subo, hubo el, el, el evento ese, y todo ese rollo, y yo, pues detecta ciertas cuestiones, entonces yo por ejemplo, yo lo que hacía, era de, antes de que tocaran ya, para la administración, a ver, toca poquito una rola, y ya, ya se van a echar, los que van, sabes que está desafinado, afínate, o sea, para qué, para que no hicieran ese, dale más bien como tips, no, o sea, no criticar, ay, yo voy a decirlo nada, este güey se desafinó, qué feo, no, decir eso, o sea, lo que uno sabe, yo siempre he dicho, que el conocimiento que tiene uno, es para, compartirlo, como en su momento, lo hicieron con uno, entonces, si yo sé poquito de esto, vamos a ver algo, no, si yo también comparto esa idea, es mejor decirles, pero obviamente, eso lo hace ya con el tiempo, y ahí, porque obviamente, también en su momento, uno fue también, de que uno se sentía esto, y andábamos criticando, pero si te lo da la madurez, es que piensas, que te van a comer el mandado, si yo le enseño lo que sé, me va a superar, si, no, es difícil, y qué chido, siempre dicen por ahí, que para un cabrón, siempre yo por cabrón, sí, entonces, siempre va a haber músicos, más buenos que uno, y así, eso es parte de, y es que mira, en el área que te desempeñe, siempre va a haber alguien mejor, pero nunca va a haber alguien, que hace lo que tú haces, y a veces se olvida, por ejemplo, yo estoy ahorita, más en la cuestión de video, y diría, que tengo competencia, pero no tengo competencia, porque realmente, lo que yo hago, como yo lo hago, no lo hacen las demás personas, porque es mi feeling, es mi experiencia, y aunque tengan los mismos conocimientos, y los mismos equipos, de hecho, hay gente que yo veo, que le queda mejor el trabajo, que yo visualmente, pero a lo mejor hay detalles, que yo diría, no, esto lo hago así, esto lo vas a, porque es mi estilo, y es lo mismo la música, eso es muy cierto, yo le digo acá con los chicos, y no le digo, es que, eso es como el pastel, la, los ingredientes son básicamente, los mismos, no, en un pastel, leche, huevo, y harina, y ese rollo, no, pero aquí es lo que hace, diferente, pues el de otro, aparte de los sabores, es el como lo decores, el que si le agregas, el monito, que si la cereza, o sea, y con la música es igual, o sea, la base es la misma, no, si, ya lo que tú le pongas, es tu esencia, o esto, es lo que va a ser, la diferencia, con además música, yo desde hace rato, covers, pues cualquiera puede tocar covers, o sea, eso, no cabe la menor duda, son muy complicados que sean, y, pero ya hacer música propia, yo siempre he sido muy hecho de la idea de, que chido, ya el que esté bien, o el que esté mal, ya es otra cuestión, y es otro tema, y es otro punto, no, pero ya el hecho de que tú te atrevas, a crear algo, eso ya está chido, con lo poquito o mucho de conocimiento que tengas, ya el hacerlo, está bien, ya el que esté bien, está mal, ya tú, la misma gente te lo va a ir diciendo, o tú vas a ir viendo, y lo vas a ir tú con el tiempo, y ir mejorando, si realmente quieres dedicar, pues a eso, porque hay gente que dice, bueno, ya compuse esto, y así está bien, ya, y pues es válido, pero así, así es como yo, pues, lo veo, pues. No, si es que es lo mismo en cualquier profesión, pero usted decía, este, el chiste es que a veces estamos reacios a compartir, porque pues, que a mí me costó mucho trabajo, y pues al contrario, o sea, digo, el que yo le diga cómo, ahorita pues que estoy más metido en la producción de video, cómo grabé un video, o cómo le hice para, qué parámetros utilicé, pues no, no me va a hacer que ese chavo me quita de mi trabajo, no, digo, o sea, al contrario, pues es mejor que estén capacitados, y que sepan lo que hacen, y que haya más competitividad. Eso, más competitividad, y que haya más gente, que yo siempre he decido, por ejemplo, si yo sé que hay gente que se dedica a lo mismo que a mí me gusta, digo, oye, es que chido, ¿no? Sí, y ahorita ha habido una camada de músicos muy buenos, sí, y de los, porque luego también suele pasar mucho eso, cuando, en una banda, formas tú, tu banda, y que no hay X elemento, siempre recurre a uno a buscar a los mismos elementos, y siempre le digo, oye, pues que no hay más músicos, o sea, siempre recurrimos a los músicos, a la vieja escuela, los mismos, siempre digo, no, me imagino que tiene, y sí los hay, o sea, ahorita ha habido ahora con, con que ya sale, la, la escuela de música, con Tinkambag o algo así, y aquí no la pancó también, entonces, como que ha salido, surgido, buenos, este, pues hay escuelas, y hay más apertura, del que en el internet, no sé, de repente, cómo tocar que la canción X, y hay un cuate que te dice, cómo tocarla tal cual, y este, y para grabar ya con una computadora, y con algo, tú ya puedes crear, y lo subes a las redes, y es válido, sí, y está chido, entonces la tecnología también, como que ha servido ahorita, en esas cuestiones, para que haya, yo digo que ha chido, que haya más músicos, y bueno, ya cambiando de tema, cómo, cómo pinta para ti, el 2022, en la cuestión de eventos, cómo, cómo fue ahora, con la pandemia, este año pasado, y, y ahora, cómo se ve, porque todo pinta, que vamos bien, pero, pues también vienen las nuevas versiones, 2022, en la actualización, eso sí fue, no manches, eso parece película de terror, película de Chucky, ya vamos en la 8, o algo así, pues mira, bien, este, yo en el grupo, en el que, en el que actualmente, participo, en cuestión de, del versátil, ya es una agrupación, ya consolidada, ya tiene años, entonces ya tiene su cartera de clientes, y, yo, yo entré a trabajar, yo entré a tocar con ellos, en el 2017, y no paramos, para nada, o sea, era, él me acuerdo que en el grupo de Bozal, les comentaba yo, oye, ¿es este fin de chamba? Cabrón, ya sabes que nosotros, cada fin de semana, tocamos, no preguntes, ah, y así fue, hasta, la pandemia, hasta el 2000, 20, que fue que aquí, en México, dijeron, a cuarentena, se cierran todos, se cierran bares, se cierra todo, y a cuarentena, eso, todavía tocamos nosotros, en marzo, y de hecho, yo tenía prácticamente, como 6 meses, nada más dedicándome, con lo de la pura música, no tenía ningún otro empleo, pero si viene esto, me toca buscar trabajo, este, me acomodo a trabajar, en una financiera, y la música de pano, el 2020, estuvo nula, o sea, en un ejemplo, no sé, de estar tocando, a lo mejor, en diciembre, que es el mes más bueno, para todos los grupos, no sé, dejarlo acostumbado, de tocar 16, 18 eventos, en un mes, nomás tuvimos, como 5 eventos, entonces, como que no, manches, restringidos, me imagino, un montón, y luego, muchos eventos, fueron a, a escondidas, clandestinos, clandestinos, porque, porque, los salones estaban cerrados, había que hacerlos en otros lugares, entonces, fue así, este, por fortuna, también de color, estamos como los colores, también de color, ese rollo, entonces, ya el 2021, se normaliza esto, y súper bien, digo, bien, cerramos el mes, este, bien, diciembre, y iniciamos el año trabajando, el primero de enero, este, yo por cuestiones de salud, me perdí los dos últimos eventos, este, hoy tenemos trabajo, es doble, entonces, ya de aquí a la fecha, hay, pinta que hay eventos, de aquí, por lo menos, de aquí hasta marzo, y ya está así como que la agenda de otra vez de nuevo, entonces, eso es bueno, pues, porque nada, no, nada más depende de los eventos, nada más de la música, los grupos musicales, sino, meseros, los dueños de salones, los que hacen, este, banquete, los adornos, o sea, los que hacen videos, o sea, es todo un, una gama de, de gente que depende de los eventos, exactamente, entonces, este, ahorita pinta bien, si, este, con el grupo de rock, nos hemos enfocado, ahorita no hemos, no nos hemos, este, juntado por cuestiones de, la chamba, yo con el versátil, y el trabajo, este, pero seguimos en la misma línea de seguir, este, grabando, seguir ensayando, y obviamente, seguir acomodando, eh, tocadas, en alguno de los, de los bares, que yo los dos eventos que he tenido con ellos, ha sido un lleno total, y, algo bien chido, que la gente se sabe de las canciones, y, y te las pide, y te las canta, entonces, entonces eso, usted da la pauta de decir, estás haciendo bien las cosas, si, si, no, pues está bien, y, y tú te ves, dedicándote a esto hasta, hasta que me muero, los últimos días, o, crees que en algún momento lo vas a dejar, y vas a hacer otra cosa, pues mira, dejar la música como tal, creo que no, probablemente a lo mejor, llega un momento en el que a lo mejor, no toque en alguna agrupación, si, este, pero, en tu casa, en mi casa voy así, tengo ahí siempre que la guitarra, que el bajo, y está ahí la música, entonces siempre está uno con esa, hormigón en las manos de decir, ay, escuché, yo soy de que luego oigo una canción, y digo, a ver, déjala saco, a ver, pues, ya me agarro en la guitarra, o en el bajo, entonces no me veo yo, si en la música, hasta a lo mejor solamente que algún día, este, me da el high, o algo así, si me olvide, pues la, la, la cholla, las cosas, entonces a la mejor edad, pero mientras de ahí, me veo, me sigo viendo en la música, creo que sería algo que no dejaría, si aún me veo, este, ya como parte de tu vida, si, de parte de mi vida, o sea, ya muy independientemente de que viva de eso, o en una agrupación o no, digo, siempre procuro tener ruido en mi casa, en la cabeza, o sea, estar oyendo siempre música, llego a mi casa y es música, y estoy en el trabajo y es música, o sea, mientras que se pueda, y si se puede estar con algún instrumento, adelante, no, digo, me veo siempre así, y pues está bien este, si en su momento me querían, este, así como que, no, deja la música, ya sé, no, o sea, si la llegué, si la llegué a dejar, ¿por qué? porque no estuve en alguna agrupación, pero así como decir, guardo el instrumento, y hay que se guarde, se guarde, me olvido de esto, vendo y ya, no, digo, no, 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 o sea, hay esa necesidad siempre de, de, es como una cuestión de expresión, una necesidad, y es que es eso, y como es una cuestión de expresión, creo que cualquier arte, siempre, ya sea un, ya sea el pintor, el escultor, el que haga teatro, el que haga danza, siempre va a tener esa como necesidad de, cabrón, deja hacer una obra, deja hacer eso, deja participar, entonces sí, siempre va a estar uno queriendo hacer eso, pues. Ah, pues que bien, Arturo, y pues aprovechando ya redes sociales, donde te puede seguir la gente, o donde pueden ver tu trabajo, o hasta contratarte. Ah, que bien, este, yo en el, este, en la, está la página de Concepto Show, oficial, que es la página, en el Face, para el grupo versátil, digo, ahí están los números, para contaciones, en todo tipo de eventos, y con Nude, es en Nude, este, está en el Face, y en YouTube también ya está, está un video ya en YouTube, se llama, la canción se llama Estelar, este, y ahí nos, ahí me pueden ir, ahí se, ahí está, este, parte de lo que hago yo, en mi trabajo, pues. Yo trabajo. Ajá, hablando musicalmente. Ok, bueno, pues, no me queda más que agradecerte, por venir, participar, y platicar aquí un rato, compartir. Y hacía falta. Sí, aquí con la gente de La Persiana, y este, pues seguir conociendo, ¿no? Gente de aquí de Ruapan, en lo que se hacen, en lo que se dedican, este, y pues, gracias por participar. Oye, lo contrario, gracias a ti, y que qué bueno que, que no, que hay que ese tipo de, de ventanas, ese tipo de, de cuestiones para, seguir fomentando esto, qué bueno, digo, así como hay grupos y desarrollo, también hay gente que, hace su chamba en esas cuestiones, y qué bueno, que siga por más ángeles, esto, este, y, y qué bueno que se invite, hay mucha, yo sube, te comentaba, subes viendo, videos, de todas las demás entrevistas, y te das cuenta de que hay muchísima gente, artistas aquí en Urapa, que uno ni siquiera por aquí le pasa, y de todo, entonces eso es bueno, qué bueno, que haya gente, que está trabajando aquí, por fuera, y digo, que haya más entrevistas, y pues seguir eso, que me da mucho gusto, y para mí es un honor, y tenía muchísimo tiempo, que yo no, no te veía, y qué bueno, pues mira, que me haya tocado la primicia, de la primera entrevista, del año 2022, y esperemos, después haga la oportunidad, de poder venir a lo mejor, con los chicos de la banda, claro, aquí es un espacio abierto, para todos, para platicar, y pues antes de despedirnos, un pensamiento final, que nos dejes aquí, para la gente de la persiana, ay hijo, soy malo luego para eso, pero igual me voy a piratear, unos brazos válidos, este, mira, pues siempre lo que haga uno, hacerlo siempre con, con amor, al final de cuentas, lo que uno da, lo que uno recibe, entonces, siempre me he manejado, como que esa filosofía, si, entonces, este, lo que haga uno, que sea siempre, de aquí, si, creo que eso vale muchísimo, este, y siempre, dice un amigo, siempre sonreí, eso creo que, abre muchas puertas, si, entonces, eso voy a ir, para no caer acá, porque si lo hago, luego me extiendo, y, le seguimos, está bien, bueno, pues este, ahí está, y muchas gracias Arturo, nuevamente, vamos a ir, al contrario, y a ti, que nos viste hasta este momento, de la plática, te agradecemos, nos vemos en la siguiente. para nada, Gracias por ver el video.